Lo que quería decirte es que la oportunidad que tú me das es tan grande, la verdad que yo de menos al público porque soy artista, soy egolatra, me gusta cantar y cuando no me han llamado al canal me he sentido avergonzado y como estoy gordo tampoco me he acercado, sin embargo cuando me he acercado todos me dicen ¿qué pasa? ¿sabes a lo que no venís? Soy yo el que me ha alejado, soy yo el que me escondí en la maldita droga que es mentira que la dejé tan, 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 la he dejado, estoy en el infinitivo no puedo dejar gerundio dejando el participio dejado, estoy gerundio pasando el participio y estoy seguro que llegando a mi casa no lo voy a separar, nunca más Salo, arriba, este aplauso es para que vaya arriba este aplauso es para ti Salo, es para que nunca más ¿Lo prometes? Sí, tú sabes que me hace que se siente que en la calle, que se dice uy que estáis gordos, uy que estáis gordos y yo sé que estoy gordos me hice una liberación, fue español Hay que portarse bien, compadre, hay que apechugar, hay que tener corajo Yo sin la droga puedo vivir No, eso es chascarro No he llegado a eso, es chascarro, que Salo Reyes no te va más droga y voy a volver a ser el mejor cantante de Chile Eso es lo que quiero Gracias 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 Gracias